Buen día amigos del canal, estamos aquí comenzando más un vídeo, hoy yo estoy aquí preparándome para salir para la casa de mi abuela, yo voy a bailar con el Sebastián, ¿qué fue princesa? ¿Qué fue? Yo voy a bailar con el Sebastián y con mi mamá y que nos vamos para la casa de mi abuela y estamos aquí arrumando las cosas y esperando que mi mamá baje para salir con ella juntos y en cuanto a eso yo voy haciendo aquí las cosas, yo voy arrumando las cosas aquí de las crianças, ordeñando las vacas, dejando las vacas prontas con pasto y está todo bien, estamos preparándonos aquí, antes ya arrumamos algunas cosas y hoy vamos continuar con la arrumación de las cosas para salir, ya hacía un buen tiempo que uno salía para la casa de mi abuela, entonces hoy decidimos salir y el Sebastián está muy feliz porque él le ama irla, entonces ven con la gente, continuamos más un vídeo de la novela de la vida real, beijos para cada uno de ustedes y todo de mejor. ¡Ay! 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 ¡Ay, filio! ¡Ay, usted está muy mal con el de papá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Es que acá se robe y aquí están las luces apagadas, más ahora voy a encender. Voy para el cuarto, la donde estoy colocando las otras. Y a Sebastián y a Alexia haciendo fiesta y él la busca un paño, algún paño y él la fica limpiando piso porque él la gusta, ahora va a arrumar a otra, yo ya la arrumé, está por abajo la otra punta, por acá mi, por el otro lado, por el otro lado, si, acá está la punta, acá está, eso, así como está, no, no, así, eso, así, doblelo así, ¿sí? 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 que fica mejor, más rápido, entonces vamos a hacer ahí. Amigos, ahora estoy tomando la sábana que se llama la que uno usa para la cama. Le gusta y él sabe a veces la arruma mía también. Y ya estoy amasando la masa para las arepas, yo coloqué sal, bicarbonato y agua morna. Entonces voy aquí arrumándola para ficar una masa boa, una masa que usted pueda estirar. Ella no puede ficar muy dura ni muy molada porque si no, fica difícil de estirar. Entonces, usted tiene que dejar una masa que usted vea que va, que va a poder estirar. Como cualquier masa de pan, cualquier masa para hacer boliños, para hacer rosquinhas, ella tiene que ficar perfecta para estirar. Y hay que amasarla bien para que las arepas fiquen moles, para que no fiquen mucho duras, porque si no, amasar bien, ella fica dura demasiado y no da para comer, casi. Yo sé cuando la masa está pronta porque yo coloco de vino así, ella volta nuevamente a subir, volta para el lugar. Pero ahí, yo sé que está pronto. Y él hace un sonidito, un sonidito cuando, cuando se coloca, cuando comienza a hacer así, él le da un sonidito. Y también, quiere decir que está pronto. Ahora vamos a comenzar a cortar a masa y facer las boliñas, ya sé. Voy a hacer las boliñas, voy a colocar aquí. Pueden hacer arepas grandes, más pequeñas, que es muy bueno. Así. 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 Aztirar. Ahora voy aqui, ya estirar a más. Vamos a hablar. Así. Esto fica fácil, cuando la masa se queda buena, Fica muy fácil de estirar la masa. Ahora vamos aquí, colocar las arepinas para asar. Yo uso esto aquí porque aquí tengo, esto aquí, Saeces, mas usted puede usar una frígideira sin aceite, solamente la frígideira y colocar ahí, asar. Las vamos asando aquí, las viruelas, y aquí las fican prontas. Aquí mi mamá, y ahora yo ya ordené a vaca, a estrellas, vamos para la casa de abajo, buscar las cosas y ya salir. Y aquí están todos los animales, ya todos comieron, los animales tienen que dar para el caballo serrano, que no di para él. Y la vaca pinta, que no subió más. Cuando él va a subir, tenemos que dar. La vaca pinta, que está amarrada aquí porque está ficando muy magro. Sí. Entonces la vaca, lo engorda como lo hicimos con la Heloísa, y después vuelve a dar. La vuelta para el potreiro. Sí. La vaca pinta, que te bendiga y te favorezca. La vaca pinta, que te bendiga y te favorezca. La vaca pinta, que te bendiga. 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 Y ahora voy a entrar en casa, voy a buscar el radio, porque yo voy a andar con ellas un trecho. Y ahora vamos a poder irnos comunicando y luego vamos a quedar en casa. Tengo que lanzar los videos. Esta cosa de youtube es muy genial, pero nos limita a alguna cosa y no queremos dejar también. ¿Por qué? sin vídeos y también a gente no quiere quedar sin vídeo porque esa ya es la principal fonte de renda de la familia mi amor, todo bien por ahí? mira la ella va a responder escuta mi amor, ya listo están volviendo, venga logo que hay que hay que estar extraño ya que estaría sentir saudades ya papay, papay va a llegar a la puerta antes de ti mi amor yo voy a estar por aquí para verla llegando por aquí por qué por qué no viene por aquí mi amor corta por aquí que es mucho más rápido claro, no pega charco ahora voy por aquí, voy a esperar a ellas corto o camino y espero a ellas aquí de este lado pasando por los tomates de árboles esto aquí todo a gente va avançar va a dejar pronto también para los gatos va a comenzar a época de seca ahora entonces a gente está con bastante ração para dar para ellos y también busca pasto de este lado para dar para el otro lado y los gatos que están más magro lo que a gente hace? a gente va botando aquí no pasto que a gente va a dar para ellos a gente va a ponerlos amarrados no pasto y así vamos que vamos época de secas aquí aquí pasando aquí ya está este lado aquí está vaca ah está estrela não adianta también ven ven aquí para abajo para el pasto que hay pasto ya te dei comida y a tarde voy a dar comida de nuevo mira los cachorros vienen juntos oh es bien mejor cuando bajar ir por aquí amor oh o boi a bezerra ven ven correndo eles pensam que vão dar comida amor daqui a pouco eu dou más ração para ellos a tarde né tu deu bastante agora né por aquí por donde yo pasei mas con cuidado que tem pedra floxa ahí tá bom con cuidado deixa que yo agarro ahí ahí sí ahí ahí sí acompanho vocês até más un poquito voy a comprar un buen trecho vocês até aquí 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 también yo lo llevo entonces Alexia dame a ver papá dame a ver papá él no está de lado así o no es ahorita la arregla de que a lo que mamá está de lado es ella que se pone así de lado el aprieto más mamá abraza papá no dígale dígale chau Alexia chau 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 miro da un beijo dígale abrá bastante comigo por rádio viro faz como tu mamá que se ha de álvido de hablar hablando con la abuela y con mamá bueno contigo estoy todos los días escuchar ese aló joana fulana ciclana sofía barrando a ver si me vuelvo chau chau vai condez si senão eu vou até lá embaixo e posso certeza absoluta chau chau sogra ah pariu que eu vou dar outro beijo na lexa ai eu não aguento eu tenho que descer várias vezes e vai e baixa vou ter que dar outro beijo nessa lexa chau alexa chau ira dá um beijo papai chau chau te amo dá um beijo papai pede bendición papai bendición para la montaña eso chau papai Deus te bendiga mi hija te favorece chau mi hija te amo muito amor de mi vida chau tenham cuidado cuidado com os ursos e com as onzas chau 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 te espero arriba chau 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 Gracias por ver el video